Congreso del Estado de Quintana Roo, autoridades de las Fuerzas Armadas Federales, presidentes y presidentas municipales de los municipios del Estado de Quintana Roo, bienvenidos. Ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación, autoridades del Gobierno del Estado, personas aquí reunidas, dignatarios mayas, sean todos bienvenidos. Juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Eli Weisel, Premio Nobel de la Paz en 1986, dijo estas palabras. Paz, un anhelo del ser humano que por años ha intentado conseguir a través de la diplomacia, de los acuerdos, consensos, declaratorias y demás instrumentos jurídicos que los líderes internacionales, nacionales y locales han promovido con el objetivo de contener y obtener la paz social que tanto se ansía. Los conflictos sociales que hoy en día enfrentamos no son de guerra o conflictos bélicos, no por lo menos en el continente americano. Es para nosotros un gran honor el poder recibir en este recinto la visita de usted, señor secretario, y de su equipo de trabajo, a quienes agradecemos llevar a cabo este foro participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, ya que es de suma importancia el poder dejar claro con información y no únicamente con posturas políticas, algunas sorprendentemente en contra del proyecto de la Guardia Nacional, vertidas principalmente por quienes, sin argumentos, bases jurídicas ni estrategia alguna, decidieron utilizar irresponsablemente al Ejército y la Marina nuestras más sólidas y respetadas instituciones de acuerdo a la opinión pública para declarar la guerra, la llamada guerra contra el narco, antes de atacar de origen las causas que lo fomentan y al mismo tiempo depurar y fortalecer a las corporaciones de seguridad pública. En ese sentido, congratulo las acciones emprendidas por el ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien de la mano de la licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora del Estado de Quintana Roo, encaminarán al Estado a un ambiente de paz y de seguridad humana. Somos conscientes de la necesidad de contar con instituciones que cumplan con las expectativas de quienes nos han dado su confianza para ejercer cada cargo que ostentamos y ocupamos. Me refiero a las y los ciudadanos, quienes, a partir de una sistemática campaña de desinformación, han sido confundidos y manipulados acerca de este tema, haciéndoseles creer que está por llevarse a cabo una militarización con fines de imponer un Estado represorio y autoritario como el que nos impuso el viejo régimen. Nada más lejos de la realidad. Es del dominio público que, a través del tiempo, el deterioro de las corporaciones de seguridad pública, fomentado por la instalación de un régimen basado en el desmantelamiento de las instituciones públicas para beneficio de unos cuantos, cuyo eje operativo es la corrupción, ha devenido en una gran incertidumbre, falta de credibilidad y menoscabo de la autoridad moral que estos cuerpos requieren para su ejercicio. Es fundamental identificar y diferenciar a la seguridad nacional de la seguridad pública con el fin de establecer sus alcances operativos y tener claridad en el mando. Estoy seguro que, con la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se avanzará en el combate a la inseguridad, a la violencia y delincuencia organizada. Las condiciones de inseguridad en México demandan acciones que garanticen resultados en un corto plazo y que se traduzcan en beneficio de la población. Por ello, consideramos que es esencial la aportación en calidad moral, respeto y lealtad que nuestras Fuerzas Armadas han brindado a la vida pública de México desde su creación, mismas que son base de la solidez institucional que sin duda perciben los ciudadanos en cada actuación de la Guardia Nacional a lo largo y ancho del territorio quintanarroense. Por lo anterior, el grupo legislativo del Partido Morena se pronuncia sin duda alguna a favor de la aprobación de la continuidad del Ejército y la Marina Armada de México como parte fundamental de la Guardia Nacional. para poder consolidarla como el baluarte que para nuestra ciudadanía es ya en este demandado tema de la salvaguarda de su seguridad principio fundamental del Estado moderno y obligación nuestra como representantes del pueblo. Adelante con el proyecto transformador de nuestra vida pública. Muchas gracias. 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 Gracias.